Bueno, una sola cuerda, ¿no? Ya vimos que el ganado lo tienen con una sola cuerda y para pasarlo de potrero en potrero, llegan y tienen un tubito así, en un pedacito, y lo levantan y el ganado se pasa en el mismo potrero que lo tienen, pero dividido en cuatro, de lado a lado. Entonces, no se necesita tener una infraestructura tan grande, solo, solo como ideas, vamos allí. Buenas, buenas. Con el alambre también lo puede hacer, solo que usted hace el nudo, hace el puente allá y ya le deja el ganchito, ¿no? El ganchito. Y lo acomoda en alguna parte. Y toca con un alicate bueno, lo quita y lo pone. Sí, o si no, antes de eso, coge el pedacito de manguera de la buena, ¿qué le digo? Y le mete un pedacito de manguera. Sí, para uno poderlo agarrar, a eso es lo que me refiero yo. Eso, para ver, es como una manigueta, pues. A ese dirige usted la corriente. Aparte, ¿esto tiene la manguera? ¿Alcanza a hacer arco? No, no, no. No. ¿Y la manguera por...? Tiene doble. Sí, doble. Este es el protector normal del alambre con el que viene, ¿no? Y le colocaron la manguera adicional para... Lo que pasa es que es porque esta manguerita es de menos calidad. Entonces, todos los accesorios de cerca de este no son iguales. No son iguales, claro, así es. Es como zapatos, se trae zapatos económicos de más alto estándar. Ok. Son similares, puede ser que sí, pero entonces no cumplen con esas características de durabilidad, durabilidad, polímero y resistencia. Entonces, permiten que salte la energía. Ok. Que haya el arco ahí. Sí. Al árbol verde. Alcanza a percibir. ¿Ese aparato qué sí que hace, perdón? Es un detector de fallas. Para probar la corriente, detecta falla y no hay ninguna falla. Cero falla. Pero aquí ya detecta. Ya detecta. ¿Qué es lo que está detectando en este momento ahí? Ahí está el voltaje. 13 kilovoltios. 13 mil kilovoltios, sí. Estos son los kilovoltios. Sí. Voltaje del equipo. Este equipo puede estar pegando más. Y aquí son fallas, pero es una falla leve porque a veces marca, a veces no. Sí. ¿Sí ven? ¿Y ese A es de amperios? Esos son amperios en pérdida. Amperios en pérdida. ¿Y el impulsor es de cuánto en esta finca y cuántos kilómetros hay de cerca? Perdón la pregunta. No, no sé. No sabía decirles. ¿A cuánto está pegando? A 13 mil. ¿A 13 mil? Un chorriendazo, sí, ¿o no? Bueno, un medidor de esos, lo mismo que esos.